Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a MyTimeatportia Vamos a ver si conseguimos que las vaquitas crezcan Y le damos la leche a AK Y podemos continuar la historia desde ahí Porque ahora tenemos que darle Ahora tendremos que dar 4 o 5 cosas Para que el sep... Vale, pues tenemos madera Que ha llegado Perfecto Y vamos a reponer Porque esta es la única madera que tenemos Porque nos hemos quedado sin, si no me equivoco No, todavía ha quedado un pelín de madera De madera normal Vale, terminamos de hacer el nuevo... El nuevo rebajador De telas Que nos permite hacer alfombras Y tela prueba de agua y cosas así Vamos a hacer... De esto Toda la que podamos Son 25, vamos a hacer 25 Ganado de botín Ganado también me da Ni idea Vamos a hacer para que... Para tener, para si el día de mañana La necesitamos Porque nos va a hacer falta Y vamos a saludar a las vaquitas No, vender, no Están ya a puntito de caramelo Para empezar a dar leche, coño Vamos a venderlas ahora Que estamos locos ¡Holi! Pillamos las cacas Que son una nada más Por desgracia Eh... Vamos a guardar las cacas Aquí Porque de todas maneras Las coge desde aquí Así que a mí me vale Tenemos solo dos Debería meterme en el... En la mina E intentar buscar Eh... Discos Perdón que tenía que estornudar Ay... Pues nada Vamos a ver si... Unas semillas de papaya de bambú En las mierdas Guay Y dos cacas Y otras dos caquitas No veo más cacas por ahí Así que con esto Haremos más o menos Todo el fertilizante Que podamos Y poco más Vamos a entrar en la mina Vamos a... Vamos a picar A ver si sacamos discos Necesitamos mínimo 10 De ahí para arriba ¿Vale? Y con eso Ir tirando Así que... Vamos a ver si... Vale, vamos a hacer fertilizante Porque nos va a hacer falta Podemos hacer cuatro Genial Chachi Vale, y vamos para la mina Pero tampoco podemos hacer mucho más Hasta que las vacas crezcan Es lo que hay Vamos para la mina... No sé a cuál ir Espérate Vamos a mirar que... Como de hierro, bronce y cobre Y todo eso A ver cómo vamos de todo un poco Y decidimos A ver, tenemos 700 de cobre Y 400 de hierro Tenemos algo menos de hierro que de cobre De todas maneras Seguimos teniendo bastante cantidad de todo Es que esto me da... Me fastidia por este hecho Porque es que tenemos bastantes recursos de todo Entonces tener que entrar a una mina necesariamente Que realmente no pasa nada Pero bueno Entramos y ya está Pero me da un poco de perezota Voy a ir a la otra Realmente Creo que es más mejor Ir a la de hierro Aparte podemos sacar alguna cosilla más así chachi ¿Quieres pagar 300? Pues la verdad es que no quiero pagarlo Pero si no queda más remedio Paguemos Y entremos Hola Sam, ¿qué tal? Vengo a buscar hierro ¿Qué te parece? Y no voy a encontrar nada prácticamente Hay un par de vetitas pequeñas por aquí Pero voy buscando una un poco más grande Que merezca esta Esta me gusta, ¿ves? Además creo que esta está medio Si, esta está medio picar Vamos a seguir con esta Algún disco sacaremos por aquí Vamos a ir limpiando todo el nivel ¿Vale? O sea, hasta donde llegue Hemos llegado Mierda, eso no era piedra Pero bueno Si tú lo dices Que era piedra Pues vale Un disquito por ahí Eso por ahí Y vamos a ir avanzando para acá Para limpiar todo el nivel ¿Sabéis? Porque si no luego Tengo que ir subiendo Pegando botes Enganchándome a las cornisas Como pueda Y es un tostón Así que vamos a intentar ir limpiando todo Así Más o menos Sobre la marcha Y así cuando avancemos A la siguiente altitud Pues ya sabemos Que todo lo de arriba Está limpio Otro disquito por ahí Esto fuera Eso fuera Level up Por cierto, level up Si es level up Tenemos que mirarlo tranquilamente Porque Si no me equivoco Esto me interesa Conseguirlo lo antes posible Pero en este caso Dice 16% de probabilidad De recogida doble Al picar Al practicar la minería Y esto aumentaba La energía máxima Me interesan Estas dos realmente Esta sube de dos en dos Por lo tanto Tendremos al final Un 8% O algo así 2, 4 6, 8 Seguramente Y esta Me sube 8, 16 Esta subirá bastante más Vamos a ponernoslo aquí A aplicar Eso aumentaba la probabilidad De que nos toquen Doble de recursos Preferiría que no saliera Doble de discos Pero bueno Eso no tiene mucho que ver Con los stats Creo Creo que tiene más que ver con Venga hombre Eso me toca muchísimo En las narices Lo digo siempre Pero es que me fastidia mucho Que influya más la distancia De cámara Que el alcance propio Del personaje A la hora de picar Porque te deja picar Mucho más para arriba De lo que te deja picar Hacia adelante Por el hecho de que La cámara Se apoya O no se apoya Vamos a ir picando Por arriba ¿Veis? Es que alcanzo Mucho más para arriba Que lo que alcanzo En línea recta Otro disquito Nice Discos es bien Si acabamos con Bastantes discos Yo me doy por satisfecho Al principio Que solo había Cobre Estaño Y poco más Y luego fueron Abriendo estas minas Para poder sacar Otros metales Eso fue una buena idea La verdad Y una evolución lógica La verdad Porque era normal Que solo Nos alimentásemos De cobre Bronce Y poco más La verdad Era un poquito raro Odio pegarle Al aire Tenía que toser Vale Vale Pues seguimos por aquí Mierda Vamos ahí Voy a ir limpiando La zona de arriba Primero Porque uno Llego más Y segundo En la que Luego puedo bajar Sin darme cuenta Y no llegar Vamos a ir Limpiando el frente Pues empiezo ya No a llegar A lo de arriba Así que vamos a ir Limpiando la parte frontal Aquí voy a tener Bastante alcance Porque tengo la cámara Apoyada En mi espalda Sobre todo Si acierto Donde hay pared Si no le doy a la pared Si que no Joder Con los chips de agricultura Y tal Para AK Además que son para AK Eso me indica Que igual es necesario Hacerte amigo de AK Lo antes posible Quizás No tengo ni idea A ver Eh No Al principio Te odia Muy fuerte No se odia a todos Pero cosas finas Por haberlo encerrado De toda la pesca Lo cual es normal Si a ti te encerraran También odiarías A los que te han encerrado Sobre todo Cuando nadie te explica Lo que ha pasado Y cuando tú eres Un simple cocinero De una base espacial 300 años Ha llevado el tío Hibernación Vale Eso es la piedra Genial Vale La puntada es que me tengo Que ir acercando Porque llega un punto Que no veo si es piedra O es hierro Y esta puede ser Que para la siguiente vez Que entremos Igual merezca la pena Resetearla entera Y buscar nuevas vetas Un día Yo lo sigo diciendo Y seguramente no lo haré Pero me gustaría hacerlo Y es Limpiarlo completamente Tanto de tierra Como de piedra Como de ores Dejar toda la zona limpia De todos los recursos posibles Mira pues Número 2 Datos de Recipes de cocina Bien Y si cojo el botón correcto Ya ni te cuento Vale Voy a echarle un vistazo A los discos que llevamos Mira ya aparece otro recurso Ahí no llegamos Coño porque estamos ya en pared Estamos en pared Ahí vamos Bien Genial 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 Pica ahí Pica aquí debajo tuya Ahí está Genial Ahí Perfecto En serio Lo tienes en las narices No me digas que no llegas Vale Me he quedado sin estamina Me cago en Vale pues Vámonos Total Si me he quedado sin estamina Lo mismo me da Pepe Pero te podrías comer Me da igual No me importa 15 discos No está nada mal Vamos a salir Y vamos a ver a Nuestra amiga Petra A ver si llegamos aún a tiempo Yo creo que ya no Yo creo que ya no llegamos a A darle nada Me da mi querida No Petra se habrá ido ya Están a 10 minutos de cerrar Petra Hola Petra Investiga ¿Has descubierto algo nuevo? Sí Toma 10 discos Debería bastar Si quieres acelerar Nuestra investigación Danos más discos de datos Cuantos más datos Más rápido No puedo No puedo darte más No con esto está bueno Sí Siempre están poco corruptos Pero siempre tarda un huevo La cabrona En darnos información Voy a hacer los escalonados Primero todos los de 5 Luego todos los de 10 Y luego todos los de 20 Porque si no Me implosiona la mente Mola porque los diálogos La investigación Ya están traducidos Pero los diálogos normales Los de interactuar Voy a hacer una pequeña crítica Que seguramente a muchos No os haga gracia Pero igualmente La pienso La opino Y creo que la voy a mantener Vale Y es la siguiente Hay un problema Hay una diferencia Entre Stardew Valley Y My Time At Portia Muy clara Son el mismo tipo de juego Es un juego de tipo Relajante Entre comillas Vale Stardew Valley Te mete en una rutina De hacer todas las cosas Todos los días De que si quieres comer La comida cruda Recupera menos energía Que la comida cocinada Y si quieres estar Full de energía Tienes que Constantemente cultivar Tener tu ganado Y tal Vale Todo eso está muy bien Pero Centro de investigación 7 días La madre que te parió Vale Pero aquí por ejemplo En My Time At Portia Lo único que necesita Son los discos de investigación Para ir avanzando También es verdad Que el juego está centrado De dos maneras distintas En My Time At Portia Está centrado en el cultivo Y el ganado Sin embargo aquí En O sea al revés En Stardew Valley Está centrado en el cultivo Y sin embargo aquí Está centrado más En el tema de La construcción De distintos objetos El hecho de que tú Puedas cultivar O puedas tener ganado Es algo más secundario Que primario Entonces ¿Hasta qué punto Realmente Son iguales? Pues no mucho Y a la vez bastante A ver me explico Para mí personalmente Y cuando empecé Stardew Valley Fue un juego que me gustó Muchos lo sabéis Además Este es el número 5 Vale Por eso no se comparten El espacio Vale Lo primero que dije Que este podría ser El Stardew Valley En 3D Y algunos son molestos Realmente Lo sigo pensando Pero con un pequeño matiz Ese pequeño matiz Es No es Stardew Valley Porque en Stardew Valley Tenías Las minas Tenías Los cultivos Tenías La interacción social ¿Vale? Aquí sin embargo Lo han hecho De otra manera Aquí Todo Va hacia La interacción social Más que los cultivos Los cultivos Es más algo Secundario Que vas a necesitar Más adelante Pero si no quieres No tienes por qué cultivar El hecho de las comidas Diferentes que puedes encontrar Tampoco es algo Que sea exclusivamente necesario No es algo Que dependas de ello Ni ganas dinero A través de los cultivos Realmente Tampoco que tengas Una posibilidad De poner cultivos A saco Durante todo el terreno Porque tú tienes Un terreno limitado Entonces aquí Se centra más En lo que tú Puedas construir Los recursos Que recojas Y los objetos Que encuentres Por ahí Para poder Craftearte Cualquier cosa Está más centrado En el crafteo Y menos en el cultivo Ese creo que es El mayor punto De diferencia Y sin embargo A diferencia de My Time At Porta Que quiere meternos En un costumbrismo De tranquilidad Y de relajación Siempre te queda Un problema En el que tú En Starter Valley Siempre Y de hecho Por ejemplo En mi caso Lo habéis podido ver Los que habéis seguido el canal Que nunca conseguí Hacer todo a la vez O sea Si me dedicaba A los cultivos No me daba tiempo A investigar las minas Si me dedicaba A las minas No me daba tiempo A interactuar Con las personas Y si me dedicaba A hacer unas cosas Y otras Al final Llegaba un punto En que no hacía nada O todo avanzaba Excesivamente lento ¿Sigues queriendo? No he tenido nada De hambre últimamente Estaría bien Comer un pedido De macedonía Tú muelas Venga Hasta luego Sigue queriendo La macedonia Entonces Siempre me queda La sensación De que hay algo Que no estoy haciendo En Stardew Valley Y es una sensación Bastante incómoda Porque vosotros me decís Que busque pareja Que a ver cuando me caso Que no sé qué Siempre me decís lo mismo Por ejemplo En la última partida Que eché Nunca me llegué A casar con Con Abigail Y era una de las cosas Que quería hacer Vale Combustible agotado Siempre quise Casarme con Abigail Y nunca lo llegué A hacer Entonces Me faltó tiempo Se me hizo repetitivo Que también es verdad Que se me hizo un poco Bastante repetitivo El hecho de hacer Otro ciento y pico Episodios De Stardew Valley Es un cúmulo De circunstancias Que hacen que no disfrute Del todo De la experiencia Y que me dé la sensación De que parece Que no estoy Haciéndolo todo Bien Cuando realmente Es un juego Que está muy bien hecho Y es muy divertido Pero llega un punto En que es lo que os digo Parece que no Lo haces todo O que algo No lo estás haciendo bien Y eso es a la par Frustrante Porque tú quieres Completarlo todo En cualquier juego La idea es Conseguir el platino Que le llaman Conseguir todos los logros Completarlo completo Al cien por cien Y con todos los objetivos Pero sin embargo Stardew Valley Parece que te pone Barreras en ese sentido No te deja hacerlo O sea Te centras en la interacción Social Pero que luego Para la interacción Social necesitas Necesitas tener Un cierto grado De amistad Con ellos Para ese grado De amistad Muchas veces Necesitas parte De los cultivos O cosas que encuentras En las minas Para que sean Más amigos tuyos Para regalárselos Vienen sus cumpleaños O hacerles dos regalos Semanales Que es el máximo Creo que se podía hacer O sea Que volvemos a un bucle Constante En el que No quieres los cultivos Pero los necesitas Incluso para interactuar No quieres entrar a la mina Porque quieres Centrarte los cultivos Y la interactuación Interactuación Pero aún así Los necesitas Porque hay muchos objetos Que son preferidos De ellos Entonces O haces acopio De ciertos recursos En las estaciones Determinadas Por ejemplo A alguien le encanta El melón O la sandía No me acuerdo lo que era ¿Vale? Y solo se cultiva en verano O haces acopio De todos los melones Y sandías O sandías Es que no me acuerdo Ahora mismo Cual de las dos era Durante el verano Para poder regalarle A esa persona Durante todo el año O no vas a poder Hacerle todos los regalos Que esa persona Podría aceptar Es un poco Un problema En ese sentido Y a mi personalmente Me da esa impresión Quiero volver a Stardew Valley Cuando termine Mytemadportia Porque tiene un final Determinado Stardew Valley Sin embargo No lo tiene como tal Podría jugar eternamente No terminas nunca Y creo que Mytemadportia Una vez que termina La aventura principal Creo que es una cosa similar Tampoco termina como tal Llevo dos días Sin hacer misiones del gremio Entonces Eh ¿Hasta qué punto Stardew Valley Me permite Disfrutar De todo el grado De experiencia Que yo estoy buscando Entonces Quiero hacer una segunda prueba Volver otra vez A Stardew Valley Cuando termine aquí Seguirá a Stardew Valley Pasando Un baúl de metal Me cago en tu vida Pagan 600 Dos sofás de madera dura Es Lucy Para la escuela Bien 91 Y 90 Me voy a quedar con este Porque creo que este Lo puede hacer Y son Un baúl de metal Yo debería hacerme otro Espérate El baúl de metal Es el tocho Ojo Ojo Que creo que el baúl de metal Es el tocho Del todo Igual necesito Mejorarme ya La mesa de trabajo Antes de nada Aunque no sería Un mal incentivo Para hacerlo Porque últimamente Lo estoy dejando Bastante de lado Eh Baúl de metal Baúl de metal Baúl de madera Baúl de metal Vale no Es este de aquí Una placa de bronce Tengo que hacer Y vidrio endurecido Tengo vidrio No Tengo vidrio endurecido No porque necesito vidrio Así que vamos a hacer Uno de vidrio Y uno de vidrio Así se hace más o menos A la vez Eh Necesito hacer una placa De estas Construir ¿Por qué tengo tan pocas? ¿Cuántas necesitas? Ah vale Necesita tres cada uno Y encima no es que haya hecho Mucho bronce Que digamos Aparte se está terminando De hacer Vale Chachi Eh Pues ¿Cómo estáis? Estáis happy Eh ¿Qué quería yo hacer? Son las Dos Voy a ver lo de AG Constructions A ver exactamente Que necesito Porque voy a intentar Mejorar la mesa de trabajo A nivel 3 Para no tener ninguna Limitación en cuanto a Esos Cosas Que la limitación sea Que no tengo los recursos O algo así Vale Entonces Eh Sin embargo Me hay tema Portia Como se centra En el tema De la construcción Y todo va orientado A la construcción Y lo único Que puede faltarte Del tema De la construcción Es luego Lo que da El árbol de la ceolora Y el Y la nitro Y la nitrita Quitando esas dos cosas Todo lo demás Lo consigues tú Buscando Y excavando Y etc Bueno Hay 30 piezas viejas Que ver Que si tengo Y 30 de madera dura El dinero lo tenemos Así que Genial 30 piezas viejas Y 30 de madera dura Vamos a ver si tenemos Las piezas viejas Que ya sería un milagro Aunque con las incursiones Que hemos hecho A A la Dungeon Igual podemos Tenerlo todo Puede ser Bueno La madera dura Seguramente Tenga que hacerla Pero Las piezas viejas Igual sí que las tengo Piezas viejas Tengo 21 Me cago en Voy a tener que entrar Otra vez En serio Cachis Y madera dura No voy a Hablar de madera dura No voy a tener tantas Hechas Por lo menos Tengo 28 Solo me faltan 2 Pues mi problema Las piezas antiguas Más que lo otro Vale Necesito hacer una y una O sea que tampoco es tanto Una y una Son dos horas Pues que se vayan haciendo Y entraré a Cojo la tabla esta Para hacer el Bueno Tiene que hacerse todavía El vidrio ¿Verdad? Le quedan 33 minutos 30 minutos Más o menos Que son como 30 segundos de juego Más o menos Pillamos esto Ya lo tenemos Dejamos las placas de bronce Y vamos a entrar a Vamos a dejar haciéndose ya El vidrio endurecido Y mañana entregaremos Lo del baúl de metal Ya que sé Tampoco es que podamos hacer Mucho más hoy Porque no sé que tiempo Va a tardar eso Y de todas maneras Vale Dame esto Y dame esto Y ahora tú mismo Porque me pillas más cerca Y eres el último Hazme uno de vidrio endurecido Que tarda 36 minutos No tarda tanto Creía yo que iba a tardar más Joder pues tarda más En hacer vidrio ¿Cuánto tarda en hacer vidrio? Dos horas con seis Y el vidrio endurecido Sin embargo es nada y menos Son 36 minutitos De nada Flipar Vamos a hacer una cosa Que hace tiempo que quería hacer Vamos a dejar Hecho 50 de vidrio Vamos a recargar esto Vamos a pillar esto Vamos a dejarlo recargado también Aunque seguramente Haya que recargarlo Después de que termine Hacer el vidrio endurecido Y poco más Pero hostia Muy poco tiempo Realmente yo esperaba Ahí como Una hora mínimo Yo le daba una hora No algo como Tan poquito tiempo No sé Media hora nada más Me parece demasiado poco De hecho O sea paso de un punto al otro O sea de una cosa Que tarda demasiado A una cosa que tarda Prácticamente nada Están las plantas Super happy ¿Eh? Que felicita Sigo sin entender En la barra de abajo ¿Vale? Donde se supone Que el amarillo Es la cantidad de fertilizante Que tienen El Esa flechita verde Que hay abajo A la izquierda Y esa flechita verde Que hay Abajo En la segunda parte Más o menos Todas están En la misma posición Pero yo creo que Eso dependía De la parte Del Del este De Tengo por misión Hacer uno de estos Fabricar Bien Tengo un baúl de metal Vamos a ver a este hombre Que yo no sé Donde va a estar Pero parece que está Por el lado De aquí Perfecto Me pilla cerca Entonces Ese es mi gran problema Con estar de Valley Y por lo que creo En principio Que my team Atport es un Pelín mejor No mucho Pero a priori Me da esa impresión De que podría ser Un poquito mejor Toma pa' tú Gracias Me has ayudado mucho Y tú a mí Vale Luego lo siguiente Esto lo tengo La de la espada mejorada Y esto es Vale Esto es el Snakebait El Mordisco de serpiente De tres cañones Toma Un gorro con luz Es ideal para la minería Para explorar Ruinas La verdad es que no me vendría mal Si tienen un poco de luz extra Pero bueno Va Vamos a dormir Cambiamos de día Hemos terminado Este pedido Del gremio de comercio Realmente Si vas haciendo Las cosas del gremio de comercio No es mucho dinero Pero todos los días Puedes sacar Entre 600 y 500 O más alguna misión Particular Privada Que hagas tú Por tu cuenta Para que alguien Te ofrezca algo Y te pague 200 300 500 No es una manera rápida De ganar dinero Pero es una manera Al fin y al cabo Levanta Celgadis Que tenemos muchas cosas que ver Ay que trancazo llevo Nada Por aquí Nada por allá Dame la madera Perfecto Eh Ordenar todo Si Correcto Perfecto Maravilloso Vamos a recargar de madera Todo Para que los hornos Puedan seguir funcionando A full Cuando lo necesitemos Claro Esto todavía está medio Eh Le cuesta un huevo Hacer el bronce La barrita de bronce Le cuesta Cosa fina Tú Estás a puntito De terminar Tú estás Y tú estás Y hoy vamos a dedicarnos A entrar en En la Bueno vamos a ver Si hay alguna misión Ahí pendiente Que podemos hacer Rapidita En el gremio de comercio Y Y con lo que sea Nos vamos Higgins Ya me va a quitar alguna A ver D B B Me interesa la de rango B Una caja de música 30 macetas No Dos poleas Paga 700 Paga 600 Me la quedo Pa' ti la Pa' ti la Esta las Las macetas Porque a mi me da toda la pereza del mundo Dos poleas Esta era fácil Si no recuerdo mal Podía hacerlas porque necesitaba No sé que recurso O algo así O necesitaba primero hacer rodamientos No más Uff tenemos leche Tenemos leche Y Y pieles coloridas Tócate los cojones Vale Poleas Poleas es aquí atrás En esto Poleas puedo hacer dos Además Perfecto Me quedo sin barra De lo dulce ¿Cuánto tardas en hacerte? Cinco horas Tiempo de sobra Para ir y matar Unos cuantos bichos Y volverme Y como cuando estoy en la dungeon No me cuenta el tiempo Pues mucho mejor Porque me va a contar Lo que tal Eh ¿Esto qué es? Reparación de AK Ah vale Sí Debería subir en un momento Y darle la leche Pero también debería sacar Las poleas Las Las piezas antiguas No estaría nada mal Ahora darle la leche Y luego ya buscaremos Las otras partes En el siguiente vídeo Esto es cuerpo civil Hola Oh el nectal de la vida Caracoles Que leche tan buena Para que te sientes mejor Sí gracias Ahora A ver si puedo encontrar Algo para tu pierna Creo que Habría que probar Varias cosas por aquí Un palo escoba Y cosas así Habría que ir probando Por aquí Que estaba todo Mira ahí está Esa escoba No me valía la otra Vamos a intentarlo Se tira a levantar Con el palo escoba Y se ¡Hostia! No jodas Cel No jodas Que eso no sirve Seriously Ahí Una fregona Probemos con la fregona Que igual es más O sea Hemos visto que la escoba No Hemos visto que la escoba No Una fregona A ver si nos pasa lo mismo Que tiene toda la pinta De que sí Se ha descubierto De gloria cel Yo creo que es una manera real Debes hacerte colega de Arlo No quiero hacerme colega de Arlo No quiero entrar en esa habitación Pero gracias Vamos a intentarlo Esto sí Funcionó Bien Carambolas Eh ¿Qué significa eso? Perfecto Ahora la cabeza Vale Lo de la cabeza Creo que me decía el cubo De fregar este Pero que no era muy allá Hay dos o tres intentos también Vamos a intentarlo No hay ganas de ridiculizar Porque si tiene que volver necesariamente loco Porque se pone un cubo en la cabeza No No me cuadra mucho eso Pero vale Creo que hay algo más por aquí arriba ¿Puede ser? Allí Una maceta Al final se ponía un cazo o algo así Creo que era Pero que no me acuerdo De dónde sacaba el cazo No veo un pimiento O sea ¿No sabe simplemente ponérselo Ver que no funciona y quitárselo? Dice Oye No me convence Dame otra cosa Y ya está sin más Aquí está el cazo Una olla Perdón Toma Oh La olla va perfecta Wow Alucino pepinillos Esto es fantástico Me alegro de que te guste Gracias por la ayuda Ahora me quedo a guardar mi destino Aleluya Joder macho Qué pesimista Tengo que pedirte un favor Me han dicho que mis compañeros de tripulación Están enterrados en el cementerio de esta ciudad ¿Podrías poner unas flores en su tumba de mi parte? Claro que sí Gracias Pero eso no lo vamos a hacer ahora Vamos a hacerlo después Flores silvestres ¿De dónde coño puedo sacar yo flores silvestres? Ah bueno de la chica que vende flores Shell Flowers Seguramente tendrá flores silvestres Digo yo Pero por lo pronto lo que vamos a hacer es entrar Vale Aquí tenemos una misión Vamos a hacer la entrada primero aquí Vamos a conseguir partes antiguas Todas las que pueda En los primeros niveles Sobre todo Imagino que puede ser que me den Igual que los últimos Claro Pero lo querría como premio Vamos a entrar en el nivel 2 Porque me dan piedras de sangre Aunque me gustaría entrar aquí otra vez Lo que pasa es que la última vez Me partieron la cara por la mitad ¿Sabes? Y no sé si voy a poder entrar Reventado pero bien Vale vamos a ir Uh y mi espada Where is my fucking sword? Vale ¿Dónde vais a venir a mi? ¿Qué venís? ¿A por Gresca? Pues Mooman Mooman ¿Qué hacéis viniendo por mi? Si tenéis el nivel que tenéis Mooman le hacéis viniendo Tendréis que quedaros en casita Que no saltes tanto Degenrado Tío donde salto hasta el día De todas maneras realmente Puedes pasarte el nivel Porque puedes repetir Pero que realmente no tienes nivel Para pasarte los otros O sea el otro no lo pasamos Por eso Porque murimos Y vuelves a repetir A ver si desaparecen las cosas Y cae Ahí Ole Dinero Bien Te dan No hay menos De dinero Pero bueno Es gratis Preferiría partes La verdad Preferiría Diez partes Diez partes estarían de puta madre Perfecto ¿Hay algo por aquí? No O sea Puedo seguir avanzando ¿Ven? Estos pisos Sí, rápido Venga Para toda la familia Ping, pan Uno, otro Maravilloso Espectacular Roto esto Falta entrar ahí dentro Y machacar a los dos que hay ¿Dónde vas? Poloso Me diste al final Vale, perfecto Tú fuera Tú fuera Ni una parte antigua, macho Ni una ni media Ey, que estéis aquí A mí no me ataques Que te inviento Eh no Esto es así Esto es así Vale Perfecto Neisu Genial Vámonos Siguiente piso Yo espero sacar Algunos al final Porque por el camino No me están dando ni medio La verdad Me está tocando un poquito Las narices La verdad Prefiero envenenarme Con tal de matarte Me envenenaré Me da lo mismo ¿Qué sale de ahí? Pienes las viejas La primera ¿Sabes? No he pillado ni una más En toda la partida En toda la entrada No he pillado ni una más Solo esa Por aquí ya nada Por ahí ya Bueno, ahí hay una caja Pero dudo mucho Que sean piezas viejas Sí Correcto Aquí hay gente Que apuntó Y en el dash De las narices Vale Creo que vamos a poner Las zarpas de león Porque son dos golpes Nada más Y en dos golpes No los limpiamos No por otra cosa Vale, perfecto Volvemos a la espada Es más ágil Mucho más ágil La espada Realmente me gusta Mucho más la espada Y estas cosas Así como del tiburoncillo Me pregunto ¿Qué coño será? Creo que es de los diseñadores Creo que lo pregunto siempre Pero como todavía no me habéis contestado Lo voy a seguir preguntando ¿Qué os parece? Vale Realmente hemos conseguido Siete Hostia Pues tenemos más de las que yo pensaba Pues igual tenemos suficientes No Faltan algunas Faltan algunas todavía No tenemos todas Faltan algunas Total tool is where Vale Comenzamos con la espada Para poder hacer el primer dash Madre mía Te voy a partir por la mitad Compañero Ah, tú puñetracas, hombre Ah, para estar por ahí Vale Partes antiguas Porfa, please Todos ahí Perfecto Me parece genial O sea, dos creo que son Las que me van a dar la vida La verdad Creo que voy a ir con las piezas justas Vale, Naisu He limpiado todo Sí, he roto todas las cajas Sí, vámonos ¿Cuántas llevo en total? Nueve Creo que justo necesitaba nueve Tenía veintiuna Puede ser O sea, voy a llevar las piezas justas La madre que me parió Hemos tenido más suerte De haberla sacado justa Porque de haber tenido una menos Nos hubiera tocado volver a entrar Lo cual hubiera sido una EZ Grande y seca Por cierto Vale, vamos a volver a casa Cogemos todos los materiales Y vamos a ver si mejoramos La mesa de trabajo A nivel 3 Y podemos empezar a hacernos Las herramientas de hierro Tanto las armas Como las El pico, el hache Y todo eso Aquí Necesitamos Necesitamos Como os hemos dicho Vale No, de esto no Esto no lo quiero yo Para nada Primero vamos a ordenar ¿Vale? Vamos a pillar esto ¿Vale? Vamos a pillar Partes antiguas Ahora no las veo aquí 30 Justo Las tengo justas La madre que me parió Lo que decía Las hemos pillado justas Ni más ni menos No tenemos ni una de más Ni una de menos ¿Qué pasa, Gail? ¿Qué te pasa, hombre? Oh, qué bien Gracias al señor El señor Tiene una personalidad Interesante ¿No crees? ¿Has decidido Qué hacer con él? Aún no Estamos deliberando Las posibilidades De pronto Tomaremos una decisión La mandaré por correo Para que todos estén Al tanto La iglesia y el centro De investigación Se están peleando Normal ¿Y tú qué crees? Como solía decir Mi esposa Todo el mundo Merece una oportunidad Coño Me llevo dinero Así de free 200 de dinero No es una millona Pero gratis Tampoco me voy a poner Yo delicado A estas alturas A ver, catálogo Necesitamos Hacer la mesa De trabajo Mesa de trabajo Mejora Confirmar Ahí va, buena Yuhu Nivel máximo Nivel 3 Mesa de trabajo Nivel 3 Nos hemos quedado Sin tabla de maderadura Y sin piezas viejas Bien Pero por lo menos Tenemos El Este nivel 3 Así que por mí Genial No podemos hacer Muchas más cositas Aquí Por lo menos Lo curioso del blender Es que es algo Que no vuelves a utilizar más O sea, me refiero Es solo uno No tienes que mejorarlo Ni nada Ni tener uno mejor Con este ya lo tienes todo Es súper curioso Y ya tenemos un huevo De cosas chachis Por hacer Ya tenemos Montacargas Pilares de madera Tochos Tubrias grandes Exhibidor Que nunca he entendido Muy bien Para qué valía Plataforma de exhibición Que dice eso Nice Podemos hacer bombas Blindajes de acero Que es cuando ya necesitamos Las estructuras Mira Estas son las estructuras Modulares del Del satisfactory Estructura de acero Que se hace con soldadura Y barras Ya tenemos cositas Por aquí Para hacer Podemos ya hacer trampas Que antes lo tenemos Personalmente Prefiero hacer La trampa avanzada Ya, no me loco Pero prefiero Hacer la trampa avanzada Fuel pack High density Fuel cells Packed With power stone A continuous Unstable source Of high energy Output Dice Células de combustible De alta densidad Empaquetadas ¿Vale? Con power stone Con piedra de energía ¿Veis? Piedra de poder condensado ¿Vale? Una Continua y estable Fuente de energía Una fuente de energía Sí, básicamente es eso Consola inteligente El cerebro de una máquina Controla las operaciones mecánicas Por medio de las piezas De transmisión Oh my god I can believe it Esto es Unapgrade Toolkit Use for Forged weapons Por hacer armas Vale, tenemos Hacha de pescador Ah, mira Ya podemos hacer Primero tenemos que hacer La de hierro Que nos faltarían Dos kits de mejora Y la de pescador Que nos faltan Tres kits de mejora Tío, es carísimo La madre que lo parió Y en cuanto a armas Espada de hierro Espada de hierro mejorada Pero nos falta esto Que es una putada Podemos hacer el cañón Nudillo venenoso En cuestión de armas Es un poco Meh La verdad Es un poco Meh Ya os lo digo yo Pero bueno Realmente el armamento Bueno es que te lo dan No lo tienes tú Que conseguir de ninguna manera Album de fotos Un libro lleno de fotos Y recuerdos ¿A qué coño Quiero yo hacerme eso? A ver Vamos a lo importante Que son las cajas No, aquí Esta caja del ayudante Placas de acero Y tablas de madera Ferrea Tócate los cojones Carísimo esta mierda Vale Pues necesito Haciendo un poco De todo La verdad Vamos a pillar esto Que ya lo tenemos Vamos a pillar esto Que va Está en ello Esto está a puntito De terminar Vamos a darle un poquito De madera Que parece que le falta Vamos a darle un poquito De madera a esto Que parece que también Le falta Uh, me quedo sin madera Me cachis Bueno, pues nada Mañana me darán más madera Eh, ordenar todo Bien A ver ¿Dónde puedo dejar el Al Por aquí mismo Aquí Aquí, 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 aquí Y aquí Toda esta basura Que por cierto ¿A cuánto se vende esto? No hay menos No hay menos Nada y nada Esto lo voy a vender Incluso directamente Esto me va a hacer falta Luego para algo Pero no sé para qué Pero sé que me va a hacer falta Esto, esto y esto Todo se vende ya De hecho voy a ir a venderlo Ya No sé dónde Pero lo voy a ir a vender Porque no quiero llevarlo encima Ni siquiera tenerlo Fijaos lo que os digo No quiero ni tener No sé cómo va a ir el tema del dinero Si va para arriba Va para abajo Pero mira ¿Sabes qué es lo que te digo? Que me da lo mismo Si lo puedo vender Me lo quito de encima Porque ese espacio de inventario Es para algo que no quiero en absoluto A ver, ¿para qué coño quiero yo Una escoba Un cubo y una fregona Y una maceta Lo suyo sería que lo volviera a dejar en su sitio, ¿no? O sea, no me han servido para lo que quería Que era para ayudar a AK Pues todo a tomar viento Vendido 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 Es que para lo que lo quiero Necesito dos de estas Para mejorarme algo Voy a jugarme la que siga todo un descuento mañana, ¿vale? Aquí baje el precio Porque muchas veces está al ochenta y tantos por ciento Cuando quiero vender cosas Vamos a ver si llega al ochenta y tantos por ciento Ahí tengo que hacer lo de las flores de AK Para sus compañeros Oh, mira El árbol de Ceolita No, de Ceolita no De Nitra De Nitra Tree Ha terminado Ha terminado Was finished Cosecha Cosecha Machaca Las flores A la saca Vale, vamos a guardar esto Estoy jodido de vida, eh Estoy jodidillo de vida Va a llegar un momento Que no voy a poder destaquear más Nitra Voy a tener que dejarlo ahí directamente Eh, vale Cambio en la barra de objetos Si le doy a la R Vale Vale, o sea Básicamente pone todo lo que te quepa arriba Te lo pone en la barra de De rápidos Vale, chachi Eso puede venir bien para hacer Para hacer según que cosas Puede estar guay Vale, pues nada Vamos a cambiar de día tal cual Y... Poco más que hacer hoy Vamos a mirar si hay algo así curioso Que ver así de primeras Alguna carta, algo interesante y tal Pero quitando eso No hay nada que hacer Día 19 Un día maravilloso de lluvia De Albert No sé si lo sabes Pero nuestro alcalde ha dado el visto bueno Para la construcción de un museo Aquí en Portia Estará cerca del centro de investigación Hombre, van a hacer ya el museo Vamos a construirlo nosotros He pensado que podría interesarte Alguno de nuestros encargos Ven a hablar conmigo cuando tengas tiempo Cuerpo civil Gracias al centro de investigación Tenemos un nuevo Buscarreliquia Listo para usarse Este buscador muestra las formas básicas De todos los objetos que escanees Como es un objeto tan raro Y tan valioso Tiene una cuota de mantenimiento De 2000 goals 2000 goles Son muchos goles Que se paga solo una vez La mejora se puede hacer En cualquier consola En frente de una De las ruinas abandonadas Vale No he utilizado mucho la consola Así que es algo que me da lo mismo Pero el tema de que inicie La segunda parte De las construcciones De la ciudad Eso si me mola Mira la vaca Como lo flipa de fuerte En fin Nada más chicos Con este día maravilloso De lluvia Lo dejamos Así que nada más Dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego amigos Adiós Adiós